Bueno, Paco, pues aquí estamos para que te rías un poquito y segundo para desearte felices fiestas. Yo creo que me he apropiado para desearte felices fiestas, ¿no? Bueno, pues te voy a dedicar a la sevillana y que te lo pase muy bien. Un año pa' celebrar nuestra amistad, nuestra amistad y bendigo aquel día que en mi cana con letras tú me decías, profesional. Paco, gritar por ti quiero, con un buen día si así lleno, con mi copa levanta. Quiero pedir un deseo, un vida por tu amistad. Un año pa' celebrar mi buen amigo Mi buen amigo, un año pa' celebrar mi buen amigo Mi buen amigo, un año pa' celebrar mi buen amigo Mi buen amigo, qué difícil encontrar Tanto cariño que te sepa valorar como a un amigo Paco, gritar por ti quiero, con un buen día si así lleno, con mi copa levanta. Quiero pedir un deseo y un viva por tu amistad. Un año pa' celebrar mi buen amigo Un año pa' celebrar mi buen amigo Gritar yo quiero, con mi copa levantar, con algo al vuelo, con esta brinda amistad, ya nada la llevo Pato brindando al tijero, con un brindir hacia el cielo, con mi copa levantar, quiero pedir un deseo y un vivamos la mitad Un año pa' celebrar, y lo que haga falta, y lo que haga falta, un año pa' celebrar, y lo que haga falta, y lo que haga falta Por ti yo quiero cantar, con mi garganta, y poderme dedicar, fiestas sevillanas Pato brindando al tijero, con un brindir hacia el cielo, con mi copa levantar, quiero pedir un deseo y un vivamos la mitad Bueno pues espero que te haya gustado tío, así que nada, felices fiestas y que te lo pases de, como decimos nosotros, de fruta madre, con la familia Venga, un abrazo